Voy a hacer muy breve, si se escucha. Yo creo que no hay tiempo para continuar con la presentación y pues voy a saltar rápido y dándole la lógica a lo que ya se realizó. Bueno, la idea de nuestra contribución fue de alguna forma hacer un balance sobre el uso de la información que ya existe. Todo el mundo sabe lo costoso que es hacer un levantamiento de datos nuevos. Todo el mundo sabe lo costoso que es diseñar incluso el instrumento de entrada. Y existe ya en la información del INEGI esa riqueza. Que simplemente hay que retomarla y diseñarla como ya se ha venido discutiendo. También meditamos un poco en la frecuencia y la disponibilidad de esa información, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal y municipal. Y no solamente por delimitaciones políticas, sino también a nivel de, por ejemplo, sectores, subsectores, ramas, subramas, lo que corresponde al clasificador del SIAM. También meditamos un poco en la escalabilidad de esos datos y combinarlos. Por ejemplo, yo quisiera hacer y replicar este estudio que se hizo a nivel estatal con respecto a todos los estados, pero en función del sector minero y el minero carbonífero o el minero de otros metales. Y da otro tipo de información, nos ubica en cada uno de los sectores y nos dimos cuenta que esa utilidad, esa riqueza de la información ya está. Y dispuesta ahí para hacer otro tipo de análisis que pueda servir para la toma de decisiones. Después finalmente llegamos, y me gustó mucho una gráfica que mostró el doctor Unger, en donde muestra estos cuadrantes. Si nosotros utilizamos ese método o ese instrumento analítico, podemos ubicar que cada cuadrante tiene un paquete de política pública diferenciado. Las políticas que yo puedo implementar para competitividad regional, desde el punto de vista de ese cuadrante para Nuevo León, el Distrito Federal y quizás Baja California, es totalmente distinto al que yo voy a tener para Chiapas, Campeche, etc. Y esos paquetes de política y de programas que ya existen ya en nuestros presupuestos, que ya existen ya en el andamiaje gubernamental, federal, estatal y municipal, que por cierto son muy complejos, nos puede ayudar a identificar lo que hace el gobierno, el papel del gobierno en términos de competitividad, que es un poco lo que quisimos abordar en un estudio exploratorio y lo que me toca a mí presentar. Y sigo monitoreando el tiempo para dejarte más. Esto me lo voy a brincar en función de que ya fue explicado, pero existen diferentes definiciones y mediciones sobre competitividad. Igual en términos determinantes ya vimos que existen diferentes formas de medir este fenómeno, que en sí ya es complejo y que de alguna manera el profesor Unger dice, saben que no se hagan bolas, y aquí están mis bolas. Y en ese sentido nosotros podemos ubicar esta complejidad en diferentes niveles. Por ahí hay un término de competitividad sistémica que retoma estos niveles. Y empiezan, bueno, pues aquí está lo micro, aquí está lo empresarial, aquí está lo sectorial, aquí está lo regional, en fin, lo puedes subir y bajar con esos niveles. Los factores igual, podemos intuir que hay factores directos, hay indirectos, hay internos, hay externos, y igualmente esos impactos también varían. Es en términos de competitividad o en el nivel de vida. Es en términos de innovación o de conocimiento de capital humano o de crecimiento económico. ¿De qué se trata esto? Voy a brincar un poquito más. Pero la idea de estos autores, que ya ha estado en la literatura, es a semilla de que el papel del gobierno es fundamental para generar competitividad regional. Este trabajo exploratorio lo que busca es identificar ese grupo de políticas públicas, lo hacemos a nivel estatal igual la manera de referencia, pero se puede trasladar con la información que ya existe, además de que la información gubernamental no se necesita esperar cada luz. Cada año o cada trimestre podríamos tener ese tipo de referencia. ¿Qué impacto tiene en la competitividad regional, medida de alguna forma como el bienestar de las personas de esa región? En ese sentido, el estudio identifica dos componentes que también la literatura lo ha discutido de manera insistente. El grupo de políticas públicas medida por gasto en políticas públicas que inciden en esa capacidad interna, decirlo de una forma interna o directa, en la productividad en la productividad de los individuos. O el otro grupo que es ese gasto público destinado, asignado a políticas públicas indirectas, que de alguna forma también inciden en la productividad de los individuos. O en este caso lo estamos midiendo en el nivel de bienestar de las personas por el PIB per cápita. Ese es el tipo de gasto público que ya existe utilizando la producción bruta per cápita para rubros como gobierno, legislación, administración, desarrollo económico, seguridad y justicia, que es básicamente la parte indirecta. La parte directa, pues retomo la parte básicamente de los diferentes niveles de gasto público en educación, primaria o básica, media, media superior y superior. Y rápidamente les presento, este es el modelo jerárquico que se utilizó para explorar los efectos que tienen estos niveles de gasto en el PIB per cápita. Me adelanto un poco más. Se desarrollaron el ejercicio y los resultados es, en general hay una incidencia, digamos, de cada uno de estos rubros diferenciado. No voy a entrar al detalle de cada uno, simplemente voy a dar un ejemplo. Pero si ustedes pueden apreciar, sobre todo voy a poner el de educación, esos efectos varían. Y yo creo que esto es un modelo muy sencillo, no lo defiendo del todo, pero lo importante es entender y llegar a análisis que posteriormente nos puedan ayudar, como el ya más definido, como el que ya presentó el doctor Unger, pero que nos permitan analizar lo que hace el gobierno y lo que ese gasto en términos de competitividad pudiera ocasionar. Entonces, básicamente la intención de este modelo es entender que tanto lo que hace parte del gobierno de ese paquete institucional está funcionando, está impactando en la competitividad regional. Entonces, esto está realizado a nivel Estado, pero puede trasladarse a otro tipo de herramientas. Son los resultados que igual, como se comentaba, este artículo está en proceso de revisión en la revista, pero de cualquier forma, si gustan, se los hacemos llegar. Hay algunas funciones de Estado indirectas que inciden, hay otras directas que inciden más que otras, como el nivel primario y la secundaria, o la función legislativa, la de regulación y promoción del desarrollo económico, la de desarrollo social, son funciones muy importantes. Y pongo aquí un ejemplo muy breve de Nuevo León y Oaxaca. Nuevo León es un Estado desarrollado, tiene un PIB per cápita mayor que el de Oaxaca. Aquí los presupuestos, pues es claro, el monto presupuestal o la capacidad presupuestaria, la participación del sector público en la economía es amplia. Y luego aquí comparamos de nuevo en la parte de actividades económicas, en diferentes rubros, excepto por la primaria, Oaxaca lleva ahí una pequeña ventaja. Y aquí es algo importante, en términos de gasto público, en cuanto a ese gasto, ese paquete institucional para la competitividad, incidiendo de alguna forma en la competitividad, aquí podemos ver que el desarrollo económico de Oaxaca es mayor. Es una situación curiosa. Curiosa, invierte más en este tipo de función en términos de pesos corrientes, que Nuevo León, pero Nuevo León tiene ese punch, ese nivel de competitividad más alto. Entonces, lo importante aquí, por eso es exploratorio el estudio en este sentido, es contar la historia del por qué estas cosas pasan, por qué hay esas ineficiencias o eficiencias. Comentaba el doctor Unger que es muy posible utilizando esta competitividad en términos de productividad y salarial, existe, si ustedes hacen el análisis incluso en un estado o en un municipio, ustedes pueden verificar que hay sectores productivos muy eficientes, muy productivos, pero con niveles salariales incluso menores que otra región en ese mismo sector, o hay otros sectores que son mejor pagados pero son menos productivos. Existe una variación en estos niveles. Lo interesante desde el punto de vista como una pregunta de investigación es entender por qué existe esa variación. No necesariamente porque seas más productivo vas a pagar mejores salarios, o viceversa, porque pagues mejores salarios vas a ser más productivo. Este tipo de preguntas creo que son interesantes. Entonces, este estudio es parte de todo el apoyo del Fondo Inegi-Conacyt, pero creo que es importante entender que ahí hay una riqueza en términos de información y que podemos plasmarla en esquemas, en métodos, en herramientas de análisis que nos permitan tomar decisiones. Y con esto yo termino. Muchas gracias. 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 Gracias.